ok pues vamos para allá bueno el vídeo de ayer lo hice de media hora casi hoy espero no estar tanto tiempo vallango y dije que iba a ir a por estas dos vallas y bueno creo que me dieron ya el radar pero el radar me lo estoy pasando un poco por lo que viene a ser la punta de los cojones y la verdad no sé por qué pero bueno me estoy perdiendo un puñado vale sí ahora mismo mira a él ya sé que tengo un mapa en la bolsa pero queda aquí o el local elestis que tengo que ir después ahora ciudad rocabelo que aquí había un gimnasio luego ruta 214 equipo capturar orilla valor que puedo capturar y 213 que puedo capturar antes de ciudad pradera a no ser que pueda ir por aquí y yo no sé si entra la ruta 212 me suena a mí que no entonces podría ir luego para ver si puedo ir por aquí y si no pues tengo tres rutas para poder capturar así que de puta madre por ahora vamos a ir a ciudad rocabelo porque seguramente pasen cosas porque hemos llegado a un pueblo en el que literalmente nos ha dicho marcos y este pueblo está interesante y ya vale mira hay gimnasio sería la cuarta medalla no si no me equivoco a ver un momento coño sería la a ver por cierto que limpiarla que está un poco sucia si sería la cuarta medalla ahí está bueno por lo menos la primera la tengo limpia ya la limpiaré me hacía mucha gracia que estuvieran limpias y salieran como dos brillitos en cada una o podría limpiarlas más adelante habla terror eso es para los movimientos de tipo fantasma yo no tengo un movimiento de tipo fantasma por ahora pero como tenga garra umbría en un futuro o algo así cuidado cuidado o como era el de el de giratina era golpe umbría o algo así me suena no lo sé en fin si potencia los movimientos de tipo fantasma ok está el equipo galaxia por aquí mira por ahí puedo usar trepas rocas ahora mismo no puedo pero vale aquí hay un casino vale conseguí un mt y la usé con mi pokemon vale voy a ir explorando la ciudad hoy hoy va a ser un día tranquilo vamos a estar visitando ciudad rocabelo somos turistas y por la cara porque me tenés ese tío ahí pensaba que me iba a dar algo así no de ciudad rocabelo vale vamos a entrar aquí al casino vamos a intentar que un niño de 10 años se vuelva ludópata a ser posible y esta música la puta música quien era el que me daba o me lo daban en el otro lado era aquí este hombre es mi hija a esta era brega no mira aquí está canson si está investigando no pedazo de cabrón hijo de puta pero que no tengo monedero me lo da esta chica o que picha no tengo monedero me lo tiene que dar en el edificio de al lado no en la casita que había al lado aquí cambio de premio sí pero primero necesito el monedero no me lo da este señor no tengo ninguna ficha ah poder oculto uh esto puede estar guapo eh el poder oculto de tipo bicho ostias o sea poder oculto sería la polla para para el best piguin eh no lo que quiero es que me des el puto bueno pues nada aquí no está el no sé por qué pero no no hay monedero en esta ciudad no no entiendo el por qué vaya venga me gustaría irme de aquí por favor gracias no sé me acuerdo que cuando yo era pequeño leía las revistas estas de las típicas de nintendo acción que antes creo que solo se llamaba nintendo la revista nintendo de toda la vida y estos meteoritos eran para que cuando tú metías en la ds porque la ds por abajo tenía como una especie de cosita que tú la sacabas y podía meter ahí los cartuchos de la de la game boy yo a mí por desgracia me pilló demasiado pequeño la game boy pero aquí había un objeto ¿verdad? me suena pero básicamente decía que que tú te pasabas desde el parque compi una pinta elegida esto creo que era para un movimiento en lo que lo buscamos sigo diciendo que podías aumenta el ataque pero solo permite usar un tipo de movimiento bueno puede estar bien en verdad en un futuro tú te ibas al parque compi a ver voy a abrir la bolsa y voy a irme a lo de los objetos clave para abrir el mapa y deciros dónde estaba eso porque me acuerdo que tú te ibas por aquí creo que era por aquí tú te ibas como por aquí si no recuerdo mal y aquí estaba como el parque compi y entonces en el parque compi podías transferirte los Pokémon de la game boy a si no recuerdo mal a ver si yo creo que era yo creo que era ahí y entonces pues te pasabas todos los Pokémon de la game boy aquí al Pokémon platino y pues por ejemplo en los juegos de tercera generación creo que era podías tener un Deoxys ¿cómo llego ahí? ¿es contra el parroca? ah no vale por aquí vale primero voy a curar por si acaso de repente quieren algún combate o lo que sea sí el tío de antes vaya y los meteoritos estos coño que no acabo el puto tema es para cambiar de forma Deoxys que tenía forma ataque forma defensa forma velocidad etc 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 ¿dónde coño se consigue el puto monedero? en lo que se curan los Pokémon los voy a mirar porque no sé dónde dónde se conseguía el monedero monedero es que juro que no me acuerdo ah vale coño en una de las casas que no he entrado todavía vale vale a las que he visto antes yéndome para la izquierda ok yo creo que van a ser dos capítulos más aquí en ciudad ah bueno espérate puede ser aquí al edificio de arriba no he entrado porque sé que es algo del equipo Galaxia porque me acuerdo míralo antes me lo dice antes un Porygon que no es un Porygon pero que no puede que no sea un Porygon ojo 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 hostia no tenía pensado yo pillar ahora mismo un Pokémon hostia este Pokémon coño es de vento y es como si lo hubiera capturado aquí en ciudad rocabelo ¿sabes? entonces voy a meterme a donde tengo yo los motes vamos a dejar por ahora a Xgamer que ya no me hace falta a ver si me da un Pokémon decente y no es Pory a ver si está randomizado eh vale ya he visto el mote ok vale vale ahora si me lo puede dar eh a ver que me da o a lo mejor como es de otro no me deja cambiar el nombre no es un Porygon eh ah si puedo ah si es un Porygon entonces no se que hacer le pongo mote vale le pongo mote pero por ahora no lo uso vale si tiene los movimientos randomizados me lo quedo vale tanto movimientos como habilidad randomizados si no que le den por el culo multitipo cambia el tipo de la tabla que lleva o sea que habilidad random un Porygon no tiene llamarada ya lo digo un puto Porygon no tiene llamarada o sea si yo le equipo con la tabla de con la tabla de fuego llamarada puede ser una puta eh burrada así que le voy a poner la tabla de fuego y ya seguimos investigando vamos a ir ahora al centro comercial o sea hoy hoy va a ser un día tranquilito vamos a estar 20-25 minutos como mucho vale tiene que ser la tabla esta tabla que es de tipo siniestro aquí está encima me potencia los movimientos de tipo fuego o sea va a ser este Porygon la hostia lo que pasa no me acuerdo que necesitaba para evolucionarlo era con intercambio y una mejora o algo así no recuerdo bien vale esta casa no he entrado antes no vale mira lo que he dicho yo divido en dos partes los celos me enseñaron hay verdad que había en el en este no me acuerdo no es en el platino te podían aparecer los dos pero me acuerdo que en diamante y perla te aparecían los celos diferentes según si compraba uno u otro vale vamos a ver el centro comercial porque puede haber mts interesantes vale pero y aquí abajo que hay coño pero aquí que venden a pocochos mira oye eso está bien mira este va a comprar vallas vale hay algunas que son como que informan mira sección alimentación o sea que esto me la puede pelar entre mucho y bastante caramelos furia ojo buen guiño galletas lava no 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 las galletas lava servían para problemas de estado si no recuerdo mal por cierto las papeleras hay que mirarlas siempre debería hablar con todo el mundo por si me dan algo no lo sé eso lo puedo hacer en el próximo si eso ya puedo comprar ultra balls muy bien eso muy bien eso de hecho me voy a comprar como una voy a comprar máximo 39 vale pues voy a comprar 20 no 19 venga vale y voy a vender porque sé que tengo cosas para vender aquí tengo alguna cosilla puedo vender que me acuerdo yo vale vamos a irnos para arriba del todo vamos a vender todo lo que tenga a ver fossil elix obviamente no el ambar tampoco el cama corazón tampoco perdón vida no mira 250 la miniseta no me hace falta para la tabla draco no me acordaba que la tenía parte roja no piedra noche tampoco polvo estelar 1000 off lazo destino nada perla grande y tengo dos bien eso es haciendo negocio vale refuerza tal guarda movimiento tipo fuego esto me la pena entre mucho y bastante vale tengo muchas tablas poco se habla de eso 1500 me pagan por el vale crítico ah no precisión no precisión potencia movimiento que se usa de forma consecutiva ojo posil cráneo super repel tabla oscura ropa al lado sin desperto imán mejora coño que tengo la mejora si la uso a lo mejor puedo evolucionar a por y con hostia un momento ahora lo miraré toma 2500 más vale ya he recuperado la inmersión o casi mira esto me la pela entre mucho y bastante los inciensos me pueden coger de los huevos rebolearme así cogiendo desde los huevos obviamente vale voy a usar voy a ver si puedo usar la mejora porque obviamente no puedo intercambiar no pero es que no sé la ron que tengo no sé cómo evolucionaba el porygon vale estos son objetos curativos así que nada poño a veces le cuesta un poco vale esta me informa nada más simplemente lo que haces es informar vale regálamela regálame la función contado perfecto ahí está que tienes tú drogas muy bien más adelante las compraré cuando vaya a la liga las compro vale aquí nada eso sí que lo podría comprar porque son objetos de combate pero por ahora no me interesan es aquí lo de las mts hostia cuidado tambor vale o sea ya aquí ya están randomizadas desquite onda onda voltio y corrayo creo es que creo que la mt15 era rayo hielo que putada que sea psicorrayo llueve hojas por 2000 lo bueno es que a ver claro la putada aquí antes era que que no antes simplemente y este que era deseo oculto este era tipo acero puede ser ataque óseo oye 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 hay algunos ataques que no están mal llueve hojas puede estar muy bien de hecho falso tortazo es que falso tortazo estaba aquí y lo podía comprar también para poder capturar pokemon ah esto era para para el subsuelo porque en el subsuelo te podía hacer las bases y esto era para cambiar a roton de forma que no hemos sido no en plan no hemos hecho el evento de roton realmente podría hacerlo en verdad algún día si grabo por la noche no sé si podré esta semana pero si no puedo esta semana la semana que viene intento grabar por la noche te podré ir más para arriba a ver si me dice algo de ir más para arriba no vale bueno pues me voy para la planta baja o puedo hablar fuera de cámara y si me dan algo pues lo digo y ya está y no pasa nada vamos a ver es que si no es muy coñazo o sea ya he visto que hay alguna mt que está bien como llueve hojas tampoco vamos a contarnos con eso a lo mejor subiendo de nivel con mejora no sé en fin voy a las dos casas de aquí esto no se para qué está aquí esto literalmente qué utilidad tiene aquí en el juego me refiero porque a lo mejor en en lo que es ciudad rocabelo tiene un sentido pero en el juego como tal qué sentido tiene ninguno en verdad este me da el monedero en la derecha toma que toma seguramente llega a fallar y me dice bueno por lo menos como lo ha intentado toma el monedero vale puedo ir bueno para empezar para empezar voy a ir a la casa al lado y luego voy al casino y ya después de hablar con toda la gente del casino pues veo que veo si corto bachirizo aquí oh esto es para subir la mitad eso es para subir la mitad y eso está muy bien el de los pañuelos de ciudad pradera ah pero en ciudad pradera no hemos estado todavía creo ciudad pradera es la siguiente la que está abajo a la izquierda o al bueno sería al sureste del mapa o al sur realmente aquí está el casino coño me voy voy a ver un momento un momento un momento antes de entrar al casino el próximo capítulo también va a ser medio de hablar medio de combatir ya empezaremos con los combates y tal y la cosa guapa de aquí pero quiero ver que me pueden dar aquí pañuelos seda lupa telescopio metrónomo ¿qué es? fuego sagrado ¿qué? ¿cajo aéreo? espérate 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 vale que ahora susto es una mierda no me acuerdo qué meter a bueno pantalla humo aquí hay algo de mierda lanzarrocas es una mierda cosquillas otra mierda embargo otra mierda brecha negra ojo ojo poder pasado bueno 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 sustituto también puede estar bien o la neblina que creo que será tipo psíquico antojo golpes furia cabeza hierro ese puede estar bien tipo acero y placaje eléctrico la la de 20.000 cuando yo quiera hacerme el equipo de la liga pokemon y esté todo el puto día jugando capturando grabando cuando vaya a hacer las capturas y tal eso va a ser una puta locura lo voy a dejar justo delante justo delante del 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 centro comercial vale y así yo bueno de hecho puedo en el próximo capítulo lo que voy a hacer va a ser hablo con todas las personas de aquí dentro me voy al casino y hablo con las personas que haya en el otro lado veo si me dejan pasar los del los del equipo galaxia por ahí arriba ahí que se ve en la esquina y el el pelillo del del tío aquí arriba ahí está y si no me deja pues me voy al gimnasio directamente y ya está y no pasa nada y miraré cómo puedo evolucionar a polygon aquí en la en la round que me he descargado que no me acuerdo ni de dónde me la descargué la verdad o sea soy gilipollas pero bueno ya lo buscaré así que dejo el episodio por aquí que aunque sea más cortito pues bueno así se equilibra con el otro que dura 32 minutos y ya está no pasa nada coño son casi 22 minutos nos vemos y ya está y ya está y ya está